Cayo, quiero que me digas, ¿qué representa el Tarepeti en la danza de los Cúrpites? Ok, el Tarepeti es el personaje más importante de la danza de los Cúrpites, es el máximo exponente y representa a San José. Los Cúrpites, según un pasaje de la Biblia, menciona que es una parte de cuando San José y la María andaban buscando posada para el nacimiento del niño Dios, y los Cúrpites son como los apóstoles que se les unieron para buscar el lugar donde iba a nacer el niño. Bueno.